Y es una semana muy particular, se ha ido uno de los grandes, de los más grandes del teatro y la escena argentina y reemplazable, Enrique Pinti, y estamos con una persona que ha estado junto a él durante muchísimo tiempo uno de sus grandes amigos, tenemos el gusto de tener al director del Teatro Maipo en línea, a Elio Marchi Elio, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Gabriela Guerrero, Raúl Abásquez ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal, Elio, querido? Bueno, un gusto tenerte, lástima por este tema que nos reúne, ¿no? Pero también es importante recordarlo, Enrique, una trayectoria increíble, insisto, ¿no? Uno de los más grandes y reemplazable de la escena argentina Te estoy escuchando muy bajo, Gustavo Ahí tratamos de arreglarlo Sí Te decía, bueno, lástima el tema que nos reúne, ¿no? Pero es importante recordar a uno de los más grandes de la escena argentina Sí, mirá, sí, es muy triste que tengamos que hablar de esto Pero, en el fondo, Enrique va a estar siempre con nosotros Enrique no se va a ir jamás Porque el peso que tenía como figura Como representante de lo que piensa muchísima gente de nuestro país Y además como actor, como humorista, como ser humano, sobre todo Va a ser que permanezca muchísimo tiempo más Y sea recordado siempre, de la mejor manera Así que yo les agradezco que me hayan dado esta oportunidad Para poder charlar con ustedes Querido Elio, Gabriela te saluda, ¿cómo estás? Gabriela, mi amor, ¿cómo andás vos? Tanto tiempo Viste que este es un día bastante triste para todos Yo desde ayer que estoy muy triste Pero es verdad lo que vos decís No lo vamos a olvidar nunca, Enrique Y creo que también nos vamos a acordar de los momentos compartidos Y de lo bien que la pasábamos Mirá, yo con Enrique tengo una historia Junto con Lino Patalano Enorme Que se remonta a nada menos que casi, casi 50 años De amistad y de trabajo Es cierto que hubo impases entre una cosa y otra Años en los que no trabajamos juntos Pero nos seguíamos viendo, seguíamos compartiendo escenas Y salidas y cumpleaños Pero los últimos años, sobre todo Fueron una gran unidad Porque él desde el 98 Desde el 1998 Que empezó en el Maipo Con Pinti Canta a las 40 Y el Maipo cumple el 90 Tuvimos con él una sucesión de grandes éxitos Enormes Como fueron ese espectáculo que te acabo de nombrar Y después vino Pericom.com.ar Y después vino Pingo Argentino Y después vino Pino Candomenacional Tremendos espectáculos Y por último fue, antes de que no olvide Ese fue el último que hicimos juntos Fueron años de mucha alegría De mucho compañerismo De mucha diversión Y de contribución también Porque inclusive en algunos de ellos Yo tuve el honor de compartir con él Parte de la autoría de esos espectáculos Así que imaginate Es una historia muy larga Y aparte a mí lo que me da mucho placer También Es saber que hay un montón de cosas Montones de cosas Que vivimos con Enrique Que yo viví con Enrique Porque yo aparte se gira con él Los dos solos Recorriendo los caminos Cuando todavía no era aquel famoso Enrique Pinti Exactamente Y nos divertíamos muchísimo Nos divertíamos muchísimo Sí Y además También fue un maestro Para mí especialmente Porque yo Observándolo Y viendo Cómo él construía Sus espectáculos Aprendí muchísimo Con él también Así que fue Una experiencia inolvidable La verdad Y un ser que lo amaban Porque Vos te vas a acordar Helio Porque fue una cosa Que se nos ocurrió Y Helio me ayudó muchísimo A festejarle un número redondo En el Buenos Aires News ¿Te acordás? La mega fiesta de cumpleaños de Enrique Inolvidable La fiesta fue inolvidable Fue con muchísimos Yo no me acuerdo cuántos invitados Pero creo que llegamos a los 200 invitados No me acuerdo Era mucha gente Era mucha gente Era enorme Era enorme Fue gigante Todo lo que hacía Enrique Era multitudinario Exactamente Pero lo que más sorprendió A los dueños de Buenos Aires News Fue que para cubrir el cumpleaños de Enrique Nos llamaba prensa de todo el país Vino un representante de cada provincia Fue maravilloso ¿Te acordás de esa fiesta? Sí Sí, me acuerdo perfectamente más Me acuerdo de un detalle No sé si vos te acordás Para esa fiesta Ese día justo El lino patalano no podía estar presente Porque estaba de viaje Entonces hicimos una gigantografía Con la imagen de él Y como todos hicimos un desfile Para rendirle homenaje Como se merecía En una pasarela Que vos habías hecho armar Sí En ese lugar tan lindo Desfilamos todos Y alguien desfiló detrás de la gigantografía Llevándola Y realmente parecía que estuviese Lino presente en el escenario Fue muy divertido Muy lindo Uno piensa en cómo afecta la pandemia Porque Enrique necesitaba de la comunidad artística De su comunidad artística De su público De su aplauso De su cariño Y de pronto llega esta maldita pandemia Y evidentemente También lo afectó anímicamente mucho Sí, mirá Me estás dando el pie Para que yo ahora Pueda decir algo Que tengo Que tengo acá En la garganta Hace ya varios días Sí La pandemia fue fatal Para Enrique Como fue fatal para mucha gente Sí Para todos nosotros Fue fatal En algunos Algunos tuvimos más Otros tuvimos menos A él lo afectó mucho Porque Si Enrique se caracterizaba por algo Era Enrique Enrique se levantaba a la mañana Salía de su casa Y volvía a la noche Porque se la pasaba O iba al cine O iba a hacer una nota O iba a ensayar O iba a hacer función Y después iba a cenar Y así era su vida O sea, enrique no paraba Estos años De encierro Unidos a que él Obviamente por ser Persona de riesgo Todos sabemos Que tenía diabetes Y que no podía No podía arriesgarse A enfermarse Lo asustó mucho Y hizo que su encierro Fuera más prolongado Y mucho más severo Que el que sufrimos Todos los demás Y también tengo que decir Que Así como La mayoría Del país Y hasta Gente De otros países Se ha condolido Y ha llamado Y se ha hecho presente Al enterarse De esta noticia Hubo un sector Que no lo voy a llamar Periodismo Porque no es periodismo No Es gente que O no estudió O llegó a A donde está Por algún motivo Que desconozco Porque no merecen Sus lugares No merecen ocupar Un horario central En un canal De televisión De aire Donde se dijeron Cosas tan horribles Tan siniestras Tan falsas Sobre todo falsas Sobre lo que estaba Pasándole a Enrique Que Eso aumentó muchísimo Porque se enteró Obviamente que se enteró Miramos Miramos Eso aumentó muchísimo El dolor Que él sentía Por eso Aprovecho Estos poquitos segundos Que voy a tener ahora Para denostar A esos paneles Que Abren la boca Y dicen Barbaridades Y mentiras Sobre las personas Y sobre todo Por una persona Que está enferma Eso realmente Fue muy muy feo Afortunadamente Todo lo demás Lo que están haciendo Ustedes Y lo que ha hecho El resto de la gente Sirvió de alguna manera Para paliar Esos momentos Están angustiantes Pero bueno Pasaron Y eso es lo que No debería Sociedad En nuestros medios De comunicación Así que gracias Chicos A ustedes Por darme Esta oportunidad Para poder decir esto Sí Y es una lástima Que gente Que tiene protagonismo Y a lo mejor Tiene un rating Espectacular Diga mentiras Porque es muy fácil Ir a las fuentes Digo Enrique nunca Dejó de atender Un teléfono Zipe Fritman Tampoco Vos tampoco Lino Patalano Tampoco Entonces decir mentiras Sin ir a las fuentes Me parece que Como dije hace unos años Lamentablemente El periodismo Está muriendo Y quedan pocos Que los puedan llegar a salvar Dios mío Mirá Esas mentadas fuentes Entre comillas Yo no creo Ni siquiera que existan No Obvio que no Seguramente Algunas noticias Para que Equivocadamente Piensen Que Que les va a dar Un centímetro más De De rating Es un papelón Y si se los da Es simplemente Para que La gente Termine Descreyendo De ellos Totalmente Y Hablemos de otra cosa Ya lo dijimos Vayamos a lo positivo Como hacían Enrique Vamos a lo positivo Segura Y como dije antes Él se atrevía A decir Todo aquello Que muchos De nosotros A veces Por ser Correctamente Políticamente Correctos Quiero decir Nos callamos Elio Nada Un abrazo Enorme Nada La producción Me dice Que podías Tan solo Hasta las 11 Y tenés Una mañana Ocupadísima Así que te liberamos Pero era Muy importante Para nosotros Escucharte Y reflexionar Un poco Sobre todo esto Nada La admiración El cariño De siempre Gracias Gracias a ustedes Y les mando Un abrazo Muy grande Abrazo enorme Abrazo enorme Y un abrazo A Rodo Elio Gracias Gaby Que estés bien Cuídate mucho Los quiero Todos cuídense Y un abrazo enorme Gracias por ver el video